Aquí yo beso el insuperable del amor Oye huelmico, que hay tu ya Solo verdad es mi niña Esta vez me ha tocado llorar y sufrir Por ti mi amor Oye huelmico, mis lágrimas No serán derramadas en vano Tarde o temprano la pagarás ingrata Eso te lo aseguro oye Porque en esta vida todo se paga Oye, escucha esto No te doy la misma moradita Niuka punta tuya Niuka punta muchita Más piccari puri Más piccari causan Niuka punta tuya Niuka punta muchita Más piccari puri Más piccari causan Cole que un poquito, papito no es catata Nacho con gariricay, nacho chingachiricay Cole que un guacita, nunca da mucha escata Nacho con gariricay, nacho chingachiricay Oye mi amor, nunca olvidarás Aquel momento, que contentos hemos vivido Es con la manda pacha, cantami quujargan Jesus me pulir感じ, es kingu mi curg cast Es con la manda pacha, cantami quujargan Jesus me pulir感じ, es kingu mi cur率 cast Kuna sa que nacas ya, mapa quujargan Kuna sa que nacas, mapa más cárgan ¿Quién estás? Desde Revelación de Cos, ya mi ingeniero, Ángel Uquilita, te luciste, hermano, con esta música. Y ¿dónde se encuentra la familia Villa? Los que no le tememos a nadie, ni le corremos a nadie. Y un saludito para mi amiga en especial, Meritimbo. Un, dos, un, dos, estirar bonito, con la voz de mi supera después. ¡Escucha esto! Más que casita pipas, más que cansar que pipas, como prima cuya anda, como prima jaginga. Más que casita pipas, más que cansar que pipas, como prima cuya anda, como prima jaginga. Oye, después no llores, cuando me veas en brazos de tu prima. Más que casita pipas, más que casita pipas, como prima cuya anda, como prima cuya anda, como prima cuya anda, como prima cuya anda. Oye mi amor, pa' ti no hay llorar ni sufrir Pa' que mujeres como tú, hay como piedras en el río Ay guitarrita, acompáñenme este dolor Para cantarle a aquella mujer que jugó con mis sentimientos Bueno pues, como todos los buenos de acá Ya me voy hasta elegir temprador Para cantarle a aquella mujer que jugó con mis sentimientos Para cantarle a aquella mujer que jugó con mis sentimientos Para cantarle a aquella mujer que jugó con mis sentimientos